Desde Bogotá, llega a ustedes gracias al Hotel Grand Park, la mejor estadía en Bogotá. Búsquenos en las redes sociales, Hotel Grand Park Bogotá. Bogotá-Madrid Fusión es la plataforma de alta gastronomía en Colombia. Se celebrará del 1 al 3 de diciembre en Corferias, con los grandes eventos que se hacen en Bogotá. La Cámara de Comercio de Bogotá invita a esta iniciativa hermosísima, que ya es muy famosa en el mundo. Madrid tiene su espacio y van chefs y cocineros del mundo entero, pero esta versión acá en Bogotá seguro que será un gran éxito. Así que todos invitados, conversamos con la directora de Cultura de la Cámara de Comercio y ahí nos cuenta un poco de lo que será este gran evento. Madrid-Bogotá, o más bien Bogotá-Madrid Fusión 2022 en Bogotá. Del 1 al 3 de diciembre estaremos celebrando Bogotá-Madrid Fusión, el principal congreso de alta gastronomía que se desarrolla en América Latina. Volvemos a un retorno pleno a la presencialidad con 30 ponentes en el escenario principal que resaltan algunas de las mejores tendencias en el mundo y, por supuesto, en Colombia. Este es un espacio para disfrutar de talleres magistrales en torno a la gastronomía, además de una serie de espacios comerciales, de ruedas de negocios integrados a todo este sector para consultar toda nuestra programación y adquirir sus boletas. Por favor, consulten nuestra página web bogotámadridfusión.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!